Al bando de los técnicos, con ello el Campeonato Nacional de Tercias, y además le quitó la oreola de 175 luchas sin perder a los payasos. Desde el Conce los andan buscando para la lucha de revancha, y como no hay plazo que no se cumpla, aquí está la escena, en un escenario verdaderamente majestuoso, el Fosco Gutiérrez de Tijuana, doctor. Así es Arturo Rivera, amables amigos de la República Mexicana, bienvenidos a esta contienda campeonil. Aquí tenemos a este que es el Ángel Azteca, saludos a la comarca lagunera, este es auténtico elemento que domina Maroñas, el abecedario luchístico, a ver cuándo, cuándo los payasos siquiera saben, tres consonantes y dos vocales. No, no hombre, lo que pasa es que les tienes coraje a estos payasos, ¿de qué les van a tener coraje Maroñas, por Dios? Porque pues lo que han hecho, no lo ha hecho ninguno de sus técnicos. Inflaron el récord, ¡no, no, que van a inflar! No, 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 hombre, son superiores. ¿Sabes qué, Maroñas y doctor Morales, de qué sí están molestos los payasos? De que el llamado presidente de la Federación de Atletismo, Julián Núñez Arana, les copia la manera de vestir. Dicen que no sea copión. Por lo menos nosotros es un personaje, pero este es payaso en toda la visión de la palabra. Sobre todo, parece que lo viste un carnicero. ¡Mientras tanto, Maroñas, ahí tiene cerca de la acción! ¡Enséñales a gladiar a los payasos! Vamos, aquí está la prueba, para muestra, basta un botón, empezado esta batalla, a ras de lona. Allá ya está Coco Amarillo, diciéndole a ese supermuñeco, a ver, ven para acá, que ya estás muy inflado. Ahorita te voy a poner en tu lugar. Aquí haciendo sus grasejadas, este hombre, que además está en los cuernos de la luna. Hay que reconocerlo aquí, el candado volador. Perfectamente demostrando ahí, contestándose a Alfonso Morales, cómo sabe luchar a ras de lona. El público guarda silencio, reconociendo la calidad de los payasos. ¿Cómo te quedó el ojo, Alfonso? A mí me quedó perfectamente como que mi cirujero estalmólogo es el querido maestro Eduardo Ortiz. Iba a mencionar al doctor Jorge Ramírez Arellano, pero ya es rudo. Y eso verdaderamente me produce jaque, Camaroñé. Bueno, pues, sigue las acciones de esta primera caída. El público respetuoso sabe de la calidad de esos payasos. Aquí la gente se volvió ruda porque esos payasos son un fenómeno en cualquier plaza de la república donde se presentan. Aquí Super Rodríguez, muy precavido, avanza aquí castigando la pierna izquierda de Coco Amarillo. Pregunta el tirante, ¿te rindes? No, dice Coco Amarillo, para rendirme necesito mucho. Ahí sigue castigando por una cruceta. Aquí demostrando, aquí Coco Amarillo, la gran fortaleza. Hay cuerdas de por medio y tiene que romper. Así lo señalan los referidos. El color, el sentido, el saber que se va. Y por lo pronto está Super Muñeco haciendo de la suya. Este hombre nunca pertenecerá al prestigiado Sindicato Mundial de Rudo, que me honro en presidir hoy y para siempre. Nada más. Este es el presidente vitalicio. Cuando tenemos a este hombre que nació en el pabellón azteca. Donde quiera que se encuentre don Jaime de Arlo, recordamos con un enorme cariño a este hombre, que promovió de una manera decidida a este Super Muñeco y que debutó para la televisión en el programa del periodista Ricardo Rocha cuando metieron una plataforma al Estudio A. Y ahí apareció este hombre, enorme, enorme, enorme Super Muñeco. Aquí viene el Hijo del Santo, señoras y señores. Coco Azul está enfrente de él, la gente se lo entrega. Está instalado en la idolatría, este que es el enmascarado de plata. Pero cuando aparece el tirante, no hay que confiarlo. No, yo no veo por qué, Alfonso, pero aquí estamos viendo la calidad también del Hijo del Santo. Como tú lo señalas, enfrentándose a Coco Azul. Ahí se escuchan los gritos ya de Santo, Santo y Payasos. Payasos, Payasos, que se dividen los aficionados. Aquí el candado, bien aplicado con bastante fuerza, pero la inteligencia del Hijo del Santo rompió rápidamente. Gran velocidad, es lo que la gente quiere ver. ¡Qué forma de llevárselo! ¡Por parte del Hijo del Santo! ¡Hay espaldas planas! Ahí rápidamente el tirante, para que vean ustedes la legalidad del tirante, constando rapidísimo. Ahora el que se gira es este Coco Azul. Ahí le dice el tirante, señor, levántese y le da todo el tiempo del mundo. ¿Qué te parece, Arturo? Bueno, una lucha que se está llevando, Andrés, amigos, aficionados, dentro de los cánones que marca el reglamento. Es decir, todo dentro de la legalidad. Aquí no ha habido rudezas. Y este bien que viene, está zapándose Coco Azul. Coco Amarillo que ni crezca, ni es del Hijo del Santo. Aquí la viveza. ...sobre este hombre que ha sido y que es campeón mundial. Un hombre que ya tiene a un hombre internacional. Agradeado en el colapso, el gol de Japón. En el Budokan, Maroñas. ¿Y cuándo un rudo ha ido? ¡Hombre, no estoy de acuerdo contigo! Ni los que venden, completamente a esos payados, donde ya tienen la agenda saturada en este año y parte del otro. Claro, así que mucha actividad de los payados que ningún técnico tiene. Pero hay que esperar esa lucha. Es la que quiere ver la afición. Estoy de acuerdo contigo que venden los rudos en la parte externa de todos los auditorios. Ahí se instalan sin el permiso de vida, mi verdad. ¿Qué pasó, mi médico? Mira, si viéramos cuántas máscaras hay del santo. ¡Ay, qué chuli! Y de los payados ya hay varias, ya las vimos. Y aquí Coco Rojo, uno de los contentidazos de la afición. ¡Vámonos, venga, Coco Rojo! ¡Qué proyección! Y mejor el ángel Asteca, lo que se hace cada quien. Se aguantó a pie firme y está ahora sí enganchando para sacar. La lucha está poniéndose cada vez mejor. ¡Ah, qué quebradora le pusieron a Coco Rojo! Por cierto, aquí anda un joven que todo lo que es Tijuana, en el lado mexicano, mexicali. Vamos, el área de California, pero sobre todo, preferentemente, del lado de Estados Unidos, siempre ha acompañado a la triple A, llámese Oakland, San José y Los Ángeles. Aquí la carocha, creación de octagón, puesta por Supermuñeco. Aquí le falló y bien Coco Amarillo. Ese necesita mucha precisión y sobre todo porque van a gran velocidad. Bueno, pues este joven se llama Carlos, es de Los Ángeles, que está aquí en Tijuana y manda saludos a su mamá, la señora Consuelo, con un favor que nos pidió. Que gritáramos, ¡Fue la pereza! ¡Que venga mi otro yo, Arreguín! Aquí tienen ustedes, señoras y señores, a este que es Supermuñeco, el regreso y la quebradora sobre este Coco Amarillo. Los payasos forman parte ya de la historia de la luchamanía que nace el 21 de septiembre de 1933. Estamos festejando un aniversario más de esto que es el deporte de la familia, el deporte espectáculo, el cual la televisión ha venido a proyectar de una manera impresionante, ver la forma, cómo lo está llevando, y si esto hace Martínete Rivera, será verdaderamente criminal. No le hizo Martínete, nada más lo mareó para dejarlo borrachito. ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Ya ganó porque se rindió! ¡No hubo necesidad de contar! ¡Rendido el capitán! ¡Los rudos, 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 rudos! ¡Los payasos se están imponiendo en esta primera caída! ¿En qué momento se rindió, Rivera? ¿En qué momento se rindió? ¡En qué momento se rindió, Rivera! ¡Nos puede rendir de todo! ¡Decías que rendir de facto de hecho, Rivera! ¡Sí! Pues a lo mejor que está muy feo. ¡Ay, me crujen hasta las anquinas! ¡Y sí, se ve lastimado el hijo del santo! ¡Estos payasos ganaron la primera caída! ¡La lucha! ¡Estamos perfectamente y haciendo palanca! ¡Muy cerca de las acciones! ¡Ahí, tropicadas! ¡Diciéndole lo tiene que soltar porque es estrangulación! Nuevamente va a Sobreder Y ahí en el espinero Le da un pequeño cariño Para acomodarle las ideas Esta caída y llevando el mismo ritmo Creo que es lo que le conviene a los payasos Ir haciendo el trabajo poco a poco Y ahí aparece el hijo del santo ¡No va a estar prohibido, Maroñas, por Dios! ¡No me vayas a decir que fue el relevo, Alfonso! ¡Qué criminoso eres! ¡Es relevo, Maroñas, que tengan miofía progresiva! ¡No es de nuestra incumbencia! ¡Eso fue legal, Rivera! Como legales también esta introducción de dos contra uno Entonces, ¡vámonos pues! ¡Tendidos como bandidos! Al juego de cuerdas el hijo del santo Al enmascarado ya lo traen en la mirabaca De no muy buena forma del cuadrilátero Tiene supermuñeco Látigo que le aplican Están los tres payasos en escena Golpe de antebrazo Este fue el causante de que se perdiera lo invicto Y don Héctor Ramírez Arreguín El rey del Vilmer Le apodieron Vilmercado es donde anda comiendo siempre ¡No me digan! ¡Pero viste! ¡A toda moda! ¡Pop Jay! ¡Todo un estilo de vida! ¡También, Marón! No, pues yo qué Yo qué, señor Arreguín De veras que Nuestras felicitaciones Ahí lo vimos hoy en la mañana En el Vilmer Sus lugares preferidos Del señor Arreguín No le gusta el otro lado Porque él dice que prefiere la calidad Arturo Bueno Para que usted se entere Es el iluminador de Televisa Que siempre acompaña a la caravana triple Por eso usted es tan nítida Esta imagen A veces nos auxilia el charro ¿Quién más? Jaime López El recluta Porque ya tenía que haber marchado Con remiso Bueno, pues aquí tenemos ¡Eh! ¡Qué pasada le está dando el hijo del santo a Copo Amarillo! Lucha por el campeonato nacional de tercias Llevándose dentro del terreno técnico Muy bien Esta lucha Y vean nada más A Copo Amarillo Como les ha azotado su humanidad Y el toque de espaldas ¡Uno! ¡Dos! Y bueno, pues tampoco válido Si lo que hizo el santo hace rato No te valía Pues esto tampoco merece Un diploma de buen comportamiento De parte de Copo Azul Al cual Supermuñeco ya proyecta Esto fue lo que provocó La rendición en Ciudad Juárez Pero aquí el catapulta ¡Catapulta! ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo! Oye, por cierto Pues ahí en grabación De telenovela De Yuri De volver a empezar Es el privilegio de este trabajo Que te la pongo ¡Ah! ¡Que catapulta! Conocer a la niña Pilar Montenegro De grupo Garibati Guapísima Y además encantadora Como persona Bueno Pues ella es asignada A la lucha libre Tenía malos gustos Pero ya le van a los rudos Salido con el guampino Canadiense Hasta que se convenció Que no es más que un ¡Vacala de pollo! ¡Que bárbara Montenegro! ¿Cómo le va a los rudos? Aquí tenemos a nobles amigos ¡Este super muñeco! El hombre que se va en banda Y aquí tienen a dos A dos auténticos rufianes Cuando van a las alturas De esta casa De la mascarada Y ahí nos vamos a ir con este que es El auténtico... Rufian Baroña Y tuvo que arriesgar en primer instante Al hijo del santo Por él le da muestra Lleno de coraje De plasticidad De ese vuelo Vamos a ver si aquí Puede culminar Al ángel a la seca Hay espaldas planas Bien el puente olímpico Y que pasa Es que en verdad Le está costando mucho trabajo La respiración al ángel a la seca Y el médico hace unos momentos Estaba aquí junto a mí Y tiene que venir alguien a auxiliar Al ángel a la seca Porque está inmóvil Y cuidado en verdad Porque está en malas condiciones Se está poniendo morado Y es una lástima Doctor Morales Porque la lucha Se estaba llevando Dentro del terreno técnico Vamos Como que nada Mira Pues había que escuchar A las partes Escuchamos la indignación Del hijo del santo Y que bueno Que escuchamos a Coco Rojo Porque algo tuvo que decir En su descarga Creerme o no Ya es otra cuestión ¿Verdad doctor? Pero tiene todos Los agravantes Maroña No puedes justificar Con nada Este tipo De maniobra Que está prohibida Llevaron Cuatro meses El maestro Rafael Caballero Lomelí El más destacado Autoconista De la República Mexicana Cuando atendió Al maestro Lagunero Pante Enfrente de él Mientras tanto Ahí aparece El comisionado Don Manuel González Vidaurri Y si hay justicia Ribera Si hay justicia Deben de ser campeones Deben de retener Algo se está diciendo A ver ¿Qué te dice Tropicatas? Perdón Y mira Adelante Don Pepe Yo mismo Cuando lo cargó Con el marginante Le dije que no Y que no Y ya se lo puso Aquí él dice Mira Yo ya voy a acabar Esta lucha Porque no debe de ser así Oye Ellos saben que está prohibido Y deben de acatar Que a las leyes Oye ¿Por qué no le preguntas Perdón Andrés? Bueno ya se fue Pero La pregunta Ha sido muy claro Perdón Arturo Ha sido claro Categórico Él Pues le prohibió Que lo hiciera Lo cede Pero aquí también Está el comisionado De su salsa Que no te preocupes Aquí vemos Vete a recoger Los payasos No hay ninguna justificación Si dejan continuar la lucha Será una desventaja Y entonces Si será verdaderamente Inaudita la decisión Bueno pues Más allá Vamos a escuchar Bueno pues Aquí estamos Con el señor comisionado El señor Manuel González ¿Cómo es? ¿Cómo queda la lucha entonces? Yo le aseguro Me voy a dar En el reglamento Y con usted Con el rey Felicidades Van a quedar Tres contra dos Eso es Contra dos Para la tercera caída Eso no puede ser Maroñas por Dios Bueno pues Ahí ya están las palabras Del comisionado Que aquí entonces Todavía tienen oportunidad Los comisionados En esta tercera caída No puede ser Que me ha perdado El comisionado Tampoco Tiene idea De lo que va sucediendo Es un lance Procrito De la lucha libre Por Dios Maroñas A ver Bueno pues Yo si estoy de acuerdo Contigo Alfonso Morales Pero esto ya lo ha decretado Entonces el comisionado Y nos vamos a las acciones De esta tercera caída A ver Andrés Vamos a atrapar De ser Ecuánime Una Como Martinete Eso nadie Nadie tiene la menor duda Dos En su descargo El Cocorrojo dice Que se le sacó En su afán de quitarse Se le resbala El ángel azteca Y que él Pues prácticamente Se automartilea Tres Pero eso es lo que dicen Alfonso No es lo que yo digo Pero espérame No puede haber una justificación Cuando dice Que se le sacó Se lo hizo Si o no Yo digo que Son lo que hemos escuchado No lo que yo digo Por eso Yo lo que digo Es que Pues eso se tenía que haber acabado Claro Con el triunfo Claro Que diga el comisionado Que es la autoridad Que sigue Bueno pues Tomaron como válidos Los argumentos del payaso Y ahí es Lo que debemos De analizar y criticar Lo que si es evidente Maroñas Lo que si es real Arturo Rivera Es que es una lucha Una lucha muy dispareja Trastornado Trastornado Apaleado Por Dios Y aquí Coco Amarillo Se queja de Paul Pepe Caldeado Ahorita puede suceder Cualquier cosa Incluso Pueden retener Supermuñeco Y El Santo Porque ya Cualquier cosa rara Porque ya no va a ser La plena concentración De Coco Rojo Y aquí lo van a rendir Dos Tres Aquí lo rinden Pero Quien es el capitán Aquí no se sabe Quien es el capitán De los payasos Así que decíamos Incluso en una valentonada El Hijo El Santo Y Supermuñeco Pueden hacer cualquier Cualquier triunfo Retener Pero esta lucha Ya en su tercera calidad Fue de otro tono Y aquí De vuelta Los de Ciudad Juárez Coco Azul Y Supermuñeco Fuera Supermuñeco Se queda corto Pero alcanza a enganchar En ese tope su hijita Lo que sí la gente Está en serio Apoyando a los luchadores técnicos Claro La gente siempre Con los debiluchos Mientras que los guapos Aquí Coco Rojo Este ya está eliminado Y ya se subió Y el tirato Se avienta Vamos Muy lento Está Ay tirante Sí Contando muy lento El tirante Cuando estaba El Hijo del Santo Pero Pepe Casas ¿Qué hace? Uno Dos Y Se vuelve a levantar Evidentemente El corteo No es lo normal Está retrasadón Y vamos a ver Aquí le va a aplicar O intenta aplicarle un crotch Es lo que quiere hacer El Hijo del Santo Pero lo aplican a él No payaso No payaso Aquí el Se tarda demasiado Coco Güero Y de aquí a que llega Pues ya el Santo Me parece que está En el aeropuerto De San Diego Y claro que se quita En ese toque de mesa Que lucha Estamos viendo Entre el mar Y por lo menos Ya se pareja Aquí está el al caballo Aquí está el al lujo Por parte del Hijo del Santo Cuidado porque puede llegar La rendición Aquí dice que sí Luego que no Pero tirante Apareció Coco Rojo Así es Adelante Arturo Bueno lo que decíamos Por sorpresa También aquí Te tomó Coco Rojo Este ya estaba eliminado Pero lo dejo Y sin traídos Ahora la de a caballo Se la aplican al Hijo del Santo Que no se rinde No se rinde Superbuñeco Es el camino Se rinde Nuevos campeones Nacionales de Tercia Los payasos Doctor Deberían de darle pena Y ahora lleva a subir El comisionado A ponerle ese cinturón Que nunca Tenía que haber salido De esa cintura De azul Bueno una lucha Que quedará Grabada en la historia Como la polémica Lo que no debía ser Y fue Le tomaron como válido El argumento Al payaso Pero no solo eso Se le dieron el momento En que había que descalificarlo Los preferidos No se dieron cuenta Así que esta lucha No hay nuevo campeón Nacional Pero es de las que valen La pena Para comenzar Por mucho Mucho tiempo Por aquí anda El joven psicodélico Saludamos Con mucho gusto Que lucha Acabamos de ver Pero si doctor Yo creo que ahí Nadie está en desacuerdo Esto fue Anormal Totalmente recuerdo Lo que es más triste Es que el comisionado Con un lanche Probscrito Permita que la lucha Continúe En una Contaja Considerable Por eso Lo que le dijo A Maroya Porque el rey De los tirantes Le dijo Que no había sido Propósito Que dio la lucha Es una auténtica Fuerte de posse Durante el desarrollo Maroya Este equipo De decisiones Son Para indignar A cualquiera Bueno pues Será el terreno Pero lo importante Es que los payasos No nuevamente Campeones Si ellos No tienen la culpa Ahí el que está Nacional No hay No hay No hay Gracias.